El Día de la Mía Mira mira Toma por detrás Desde atrás Real Hardcore Regalos diarios Que es un tío Regalos hardcore Siempre va a hacer F*** del Block Old school Black piano On block On the beat Ya, I've been the f***ing man In your f***ing faces Real, como que estoy aquí, no sabes Como cuesta aceptar lo que es Jimmy Sales poco a jugar, y es que siempre pierdes Que jodía la vida, dando por culo a tu despiste Aunque lo cierres, duro, bien dentro, donde más duele Orgullo falso es un lastre, que desastre La nueva rutina, amigo de tu cara triste Si no te rindes yo bro, te me lo peo Dando la mano y haciendo las paces conmigo Que otro camino, va a salir de nuestro yo Testigo, testimonio vivo, nadie logra acostumbrarse a eso Y el tiempo mueve ficha y vive en un nicho Y la vida pasa, un bicho enferma desde dentro Quema, baja, baja y baja, al fondo la caverna Echos de la muerte, no hay quien duerma La cabeza, recuerda me pasa, señales de advertencia Y ahora donde está esa fuerza, muerta En defenso la soberbia, sella tu grito Y el auxilio no llega, ya Mi recondiciona, cumple condena Y nunca fue tan libre, espera y lo verás Detrás en retaguardia la sorpresa Esprinta, hay mierda recicla Pa' alimentar un millón de bocas Que esperan, come la pesa Que regurgita, ya abre la boquita Pajarito y trapa esto Depósito inagotable de residuos No soy religioso, pero creo que no soy la deidad Que me creí Tu hermano, que Siena, sumido en el fracaso O ciego de algún éxito Hallamiento de mi amor en tu tímpano En el fondo el mar, la llave el tuyo y ahogado Inconsciente, buscando lo mismo otra vez En el espejo, sala relucí fanático reflejo Y de ritmo triste Mi procesión es ritual y vamos caminando Detrás de lo evidente, de lo real Y tu billete herida como el mío, falso I want to mess Regalo hardcore, la timbre vacilón Old school, dark piano On black, on the beats I'm the fucking man And your fucking face is real Como que estoy aquí, lo sabes Como que estoy aceptado lo que se amé Ya sales poco a jugar Y es que siempre pierdes Que jodí a la vida, dando por culo Al despiste, aunque lo cierres Ocuyo falso, un lastre Qué desastre Nada lo tiras, amigo de tu cara triste Y no te rindes Ya, te me lo peo Ya, dame la mano Las paces contigo De estramonio viva Y me digo, me acostumbras a eso El tiempo mueve ficha Ese bicho que te enferma desde dentro Que ya, que ya, que ya, que ya Al fondo la caverna Ecos de la muerte No hay quien duerma Ya, que ya, que ya Cabeza, recuérdame pasar Señales, advertencias ¿Dónde está la fuerza? Muerta, el defenso La sorberta ¿Por qué ya, por qué ya? Chileo no llega Allá Y mi recondiciona Cumplido condena Yeah Springtad Desde atrás Yeah Yeah Depósito, reciclasa Sorpresa ¿Por qué ya, por qué ya? Residuos Alimenta Reciclas pa' alimenta No Let's say